Arrancan las competidoras, la partida es mala para el 7 y el 4, tienen problemas y se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente que hay un fantasy a tomar la punta, ataca rápidamente por segunda línea Sugarcane, se acomoda en el segundo, en el tercero Lunatuna, en el cuarto por fuera Motonguer, en el quinto intenta recuperarse Trotting Gear, luego lo viene haciendo la número 6, la yegua American of the Leagues, mientras que el 4 Grandology se ha quedado en la última colocación, domina que hay un fantasy, Sugarcane la presiona por segunda línea en 21-4. El primer cuarto de milla, la favorita Lunatuna está en el tercero, en el cuarto Trotting Gear, en el quinto aparece por fuera Motonguer, en el sexto pasó la yegua American of the Leagues, está en el último lugar, se defiende que hay un fantasy con Jesús Ríos, Lunatuna está en el segundo, en el tercero Sugarcane, al cuarto intenta acercarse por fuera Motonguer, en el quinto lo viene haciendo el 7 Trotting Gear, desde el fondo intenta acercarse el 4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park, es la quinta competencia de la tarde, que hay un fantasy que reside en el primer lugar, Lunatuna está en el segundo, en el tercero aparece Sugarcane, pero se defiende que hay un fantasy con Jesús Ríos, al final viene volando el 4, Gray Analogy por el centro, Gray Analogy contra el 2 que se defiende, Gray Analogy contra la puntada viene para un gran final, por fuera, parece haber liquidado Gray Analogy, y en fotografía con Kai Unfantatis, tercero Lunatuna, cuarto para Sugarcane, ¡Suscríbete al canal!